Peter Sagan, que yo un poco lo veo, no sé si estáis de acuerdo, déjamelo en los comentarios, como el artífice, el padre un poco de esta nueva generación de los Van Der Poel, Van Aert, Tom Pitcock, estos ciclistas multidisciplinarios que controlan muchísimo disciplinas como el ciclocross, el mountain bike y luego también arrasan en el ciclismo de carretera. Los ciclistas no tan de molde, que son mucho más abiertos a las redes sociales, que para las marcas son auténticos bombones porque tienen labias, son ciclistas pero también son actores, saben crear espectáculos, saben, yo os digo, enganchar a la audiencia, son agresivos y como os decía, dominan diferentes disciplinas como el mountain bike, como por ejemplo Pitcock, que es campeón del mundo de mountain bike, es campeón olímpico, perdón, de mountain bike, es campeón del mundo de ciclocross y es uno de los mejores ciclistas del mundo en ciclismo de carretera, lo mismo con Van Aert y lo mismo con Maché Van Der Poel.